Emilio Fornet pasó su infancia en Valencia y de joven se traslado a Madrid donde empezó a trabajar. De periodista, el artículo más antiguo que se ha encontrado es una crónica, desde Valencia, publicada en La Libertad, el 10 de junio de 1924. También escribía para publicaciones estatales como En la Voz, La Gaceta Literaria y El Heraldo de Madrid. Publicó más de 15 libros, a más de poemas, novelas, en 1955. Empezó a trabajar en el mundo del cine con más de 100 interpretaciones, entre películas, series y cortometrajes. Conocido por trabajar en la gran mayoría de las películas de Fernando Esteso y Andrés Pajares.